Tengo que aguantar la presión Nadie de aquí va a mirar por mí Mucha gente mal hablando Y a pesar yo sigo aquí Tengo que aguantar la presión Nadie de aquí va a mirar por mí Mucha gente mal hablando Y a pesar yo sigo aquí Suena reloj y fuera de la cama hace frío Estoy convirtiendo en música a todo lo que vivo Me veo descalzo con hambre andando y sigo el camino Pero al menos no voy con metas como muchos que he visto El rapper del siglo Y tú no lo ves La puta vida pesa y la music también Se aprende con palotos más allá del dinero Humilde de barrio obrero donde no se llega el mes Estoy pensando que quien quiere puede Por lo que se pierde por toda mi gente Por salir del pobre Si no crees en mí que te follen Más menos esto de la música El dinero es lo último que viene Me adelantaba a todos los raperos No hay madera mucho menos huevo Me tienen demás Me tienen miedo Me están tratando como si fuera nuevo Que no lo hice por ti Que yo lo hice por mí Fumado American weed Hello Tengo que aguantar la presión Nadie de aquí va a mirar por mí Mucha gente mal hablando Y a pesar de sigo aquí Tengo que aguantar la presión Tengo que aguantar la presión Y a pesar de sigo aquí Tengo que aguantar la presión Y a pesar de sigo aquí Fui sincero No me quieren los raperos Joderos Hoy mi voz será el mechero Con la fe puesta en el suelo Seré yo Como Sagilo ni lo haría en el ringo Y venga a dar el cien por cien de mis mis Mírenlo Con la furia de un volcán Tumbo el rap Un botla Derrito el iceberg Deberice ver tu final Mi cuerpo se levanta Mis rimas se levantan Alto que ni las veo Algunos se queban bang O esta calle me cansa Y no me creo Nada de lo que dices Intentas pillarme Y te das quince Ya no tengo una mente de quince Con más valor que las mil Que tu rap una puta que finge No hay tiempo La campana suena de nuevo La vida te come Si no le echas fuegos De vuelta al juego De vuelta al juego Tengo que aguantar la presión Nadie de aquí va a mirar por mi Mucha gente mal hablando Y a pesar de sigo aquí Tengo que aguantar la presión Nadie de aquí va a mirar por mi Mucha gente mal hablando Y a pesar de sigo aquí